Esta es la prueba sonido. Hoy vamos a compartir esta técnica artística llamadas acrílico sobre lienzo también conocida como técnica pintar acrílico sobre lienzo, aunque no es necesario crear un boceto previo sobre el lienzo, te recomendamos que lo hagas al principio. Por tanto, una vez tenemos la tonalidad que queremos podemos pintar directamente con esta fabulosa técnica pintar acrílico sobre lienzo en la zona que queramos. Para pintar, se humedece ligeramente el pincel en agua y se esparce directamente la pintura. Ella es Shamli Faisal, de origen árabe, y en sus redes sociales comparte sus grandiosas obras, y en el ejemplo de este revie podemos ver en sus pinceles y lienzo a la gran figura del fútbol mundial, Lionel Messi impreso con esta técnica pintar acrílico sobre lienzo. Esta práctica y hermosa técnica pintar acrílico sobre lienzo que utiliza pintura acrílica, la cual se aplica a la superficie del lienzo, utilizando herramientas como pinceles y cuchillos de paleta para esparcir la pintura. ¿Qué tipo de lienzo se usa para pintar acrílico? La pintura acrílica o el óleo requieren de lienzos más resistentes con bastidores robustos de madera, capaces de tensar nuestro lienzo, preferentemente de algodón con varias capas de imprimación con yeso o acrílico. ¿Cómo pintar un lienzo con pintura acrílica? 1. Usa una variedad de pinceles para acrílicos. 2. Establece un área de trabajo con los pinceles, la pintura y agua. 3. Organiza las pinturas en una paleta de pintura cubierta. ¿Cómo se prepara un lienzo antes de pintar? Para preparar el lienzo, tan solo hay que verter un poco de yeso sobre la tela e ir esparciéndolo poco a poco. Utiliza una espátula hasta que quede en todos los puntos repartida por igual. Es recomendable aplicar muy poco y cuando quede seco aplicar una segunda capa. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.